Volver contigo Se terminó la relación entre tú y tú Se terminó con una lágrima te fui diciendo adiós Ya no queda nada de nuestro amor Mi amor me traicionó El corazón de tanto amar me traicionó Cada latido hizo que pierda la razón Y aunque vale el alma ya no siento amor Ya no queda nada de este amor entre tú y yo Solo aquel recuerdo que marcó la relación Deja de pedir perdón No llores más amor, te digo adiós Adiós Ya no queda nada de este amor entre tú y yo Solo aquel recuerdo que una careta y una flor No deja de pedir perdón No llores más amor, te digo adiós Adiós Sofre, sofre, sobra Porque ahora te toca a ti Morenita No llores más amor, te digo adiós No llores más amor, te digo adiós No llores más amor, te digo adiós El corazón de tanto amar me traicionó Cada latido hizo que pierda la razón Y aunque vale el alma ya no siento amor Ya no queda nada de este amor entre tú y yo Solo aquel recuerdo que mató la relación No llores más amor, te digo adiós No llores más amor, te digo adiós Deja de pedir perdón Ya no queda nada de este amor entre tú y yo Solo aquel recuerdo que una careta y una flor Deja de pedir perdón No llores más amor, te digo adiós 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 Nada sirve Nada vale No creo más en tus mentiras Cumbia 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 con el crista Cumbia Cumbia SLEE Cumbia Cumbia Gracias.